En los últimos años se están sumando países iberoamericanos o departamentos de hispanistas de universidades fundamentalmente norteamericanas y centros culturales, bibliotecas públicas, librerías que esos días llenan sus escaparates de libros escritos por mujeres y bueno yo creo que de alguna manera hemos contribuido a hacer justicia, a visibilizar la obra escrita por mujeres que desde hace muchos años se han esforzado de una manera valiente y con un coraje encomiable por seguir escribiendo, por escribir a pesar de las circunstancias tan duras que les ha tocado vivir cada una en su época y se han recuperado nombres de mujeres desconocidas para el gran público y se han recordado nombres de mujeres más conocidas pero que estaban olvidadas. Cada año se hace con un lema, un lema que tiene que ver con la condición femenina y que de alguna manera refleja pues esta lucha de la mujer por no solamente por escribir sino por fundamentalmente por reflejar en sus escritos sus sentimientos, intentando así cambiar este estereotipo que se ha tenido de la mujer en la cultura escrita durante cientos de años, por el cual pues o eras una casada sumisa o eras una religiosa o te dedicabas a la vida pública y bueno no se contaba prácticamente nada más. Estas mujeres que escribieron en como digo en circunstancias difíciles nos han demostrado que había muchos más tipos de mujeres ocultos y que ahora es de justicia reivindicarlos. Yo creo que lo que hay que decir es que hemos estado muchos más años sin esto, es decir muchos más años en una situación en la cual el valor de la mujer, sobre todo su capacidad de creación ha estado eclipsada y creo que es de justicia en una sociedad en la que el 50% aproximadamente o incluso en algunas sociedades más hombre y mujer, en la que la igualdad, sobre todo en este don de capacidad de crear que no todo el mundo tiene y que quien lo tiene lo debe devolver a la sociedad, creo que es de justicia que se reconozca por un bien social. Ya está solucionado el 1 de febrero, afortunadamente tenemos la satisfacción, fue una de las grandes, de las mayores alegrías que he podido tener en los últimos meses que ha sido muy reciente, el día que el gerente me llamó y me dijo ya está solucionado por fin y se ha podido solucionar. Pero realmente esto en general es un problema muy serio de la administración pública, son contratas que tiran a la baja los precios en muchas ocasiones, que se les adjudican contratos y que luego no pueden cumplir con ellos y hay personas detrás y esto nunca hay que olvidarlo. Lo único que se puede hacer es rescindir el contrato siempre y cuando el contratista quiera, si no hay que ir a dictamen de Consejo de Estado y la burocracia pueden ser muchos meses o varios meses, pero rescindir el contrato e iniciar el procedimiento para un nuevo contrato.